¿Qué mejor oportunidad para compartir con las personas que uno tiene cerca y más con una persona que tengo que decirlo, la admiro, la quiero muchísimo, doña Marta Feliu, una persona que también es interactiva, es comunicadora de los medios y nosotros también le damos seguimiento diario, eso es diario, además de que eso es recíproco porque los dos hacemos comunicación diaria. Los siete días de la semana en el municipio de Higüey, hoy es un día bastante importante, 14 de febrero en el país, en el mundo para muchos y quiero Marta que envíes ese mensaje de felicidad, de solidaridad a todas las parejas que hoy aún están contando. Bueno, para aquellas que han decidido vivir en pareja, llamarle a la tolerancia, al respeto, que se cultiven cada día el amor, verdad, para que pueda permanecer en sus corazones como pareja por siempre y a todos aquellos que no viven en pareja, también manifestarle todo nuestro cariño, todo y que pedirle que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Hay algo que se ha perdido, doña Marta, y es el amor, el amor entre personas, se está perdiendo entre parejas, ¿qué está sucediendo? Que ya los matrimonios no duran un año. Definitivamente, yo pienso que la comunicación es fundamental, el respeto, saber que podemos amarnos dentro de la diversidad, que tenemos que esforzarnos por cada día dar un poquito de nosotros mismos, saber que el otro, que yo estoy tolerando muchas cosas, quizás mi pareja me esté a mí tolerando muchísimo más de lo que yo le tolero, que nadie es perfecto, que nadie es perfecto, pero que tiene que existir un sentido de compromiso, de entrega, de que necesitamos esta familia, estos hijos, criarlos juntos, con principio, dando el ejemplo. Sobre todo eso yo pienso, ser muy tolerantes, muy tolerantes, saber que no somos perfectos y que también a nosotros nos toleran muchísimas cosas a diario. Doña Marta, incide mucho en el caso de la edad, o sea, muchos jóvenes se están casando a corta edad, sin conocer... Bueno, yo pienso que el ser humano debe vivir todas sus etapas y entonces nosotros tenemos muchos niños con grandes compromisos, muchos muchachos con grandes compromisos, entonces tú te encuentras con personas que tendrían que estar preocupados por sus estudios, preocupados por el deporte que practican ya con el compromiso de una pareja obteniendo relaciones sexuales a destiempo. Cada cosa a su tiempo, dice la Biblia, hay tiempo para todo y en los hogares, padres y madres, debemos de dar ese ejemplo y a veces no apresurar a nuestros hijos a que contraigan esos compromisos que definitivamente son para personas adultas. El mensaje a toda la población. Adultas y maduras. Adultas y maduras. El mensaje a Doña Marta para toda la población en este campesino. Un abrazo, todo nuestro cariño, que se quiera mucho, que seamos muy tolerantes, que seamos muy respetuosos y que siempre recordemos que a nosotros también nos están tolerando muchísimas. Muchísimas gracias, Doña Marta Feliu, por compartir con nosotros. Siga en Just TV.